Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, acompañado por la subjefa de la Jefatura de Tráfico en la provincia de Cádiz, María Engracia Fortes, presenta la puesta en marcha de la Unidad de Atención a Víctimas de Accidentes de Tráfico, que funciona desde que comenzara este mes de febrero. De Torre ha visitado las instalaciones del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando, en una primera toma de contacto en la que el subdelegado popular ha destacado el objetivo de esta iniciativa. El titular de tráfico en Cádiz, por su parte, ha aprovechado la ocasión para decir que los objetivos de la DGT no son los de sancionar a los conductores, sino que se pretende corregir ciertas conductas que acaban en accidentes y con graves consecuencias. De ahí la importancia de asesorar y ayudar a quienes han sido víctimas de un accidente de tráfico. Y este centro es una pieza elemental y fundamental en esa atención y, por lo tanto, en esa información que se le da a las víctimas y a sus familiares en su puesto de accidente de tráfico. Yo sí quiero destacar, ayer ofrecimos una rueda de prensa, la subjefa de tráfico y yo, en relación con las cifras de accidentes de la provincia de Cádiz, pero sí nos preocupaba uno de los aspectos, y quiero ponerlo en el manifesto de hoy aquí, creo que el número de controles de alcoholemia en positivo han ido subiendo de manera importante. El año 2010 dieron positivo 989, este año 2011 dieron 1.729 y el año 2012 han dado 2.776. Estamos hablando de más de mil controles más positivos en la provincia de Cádiz y tenemos que hacer un llamamiento a la juventud en esta materia, porque creemos que es importante que se sepa que la Guardia Civil está haciendo su trabajo, está previniendo accidentes y está tomando medidas para no vernos en la situación a la que precisamente hemos venido hoy a atender, y creo que es importante que se sepa. Y luego, también otra preocupación importante que detectamos en los datos de cierre de este ejercicio 2012 en tráfico, fue el altísimo número de positivos también en droga. El año 2010 fueron 6, el año 2011 han sido 12, perdón, 2011-12 efectivamente, y el año 2012 han sido 54. Eso quiere decir que de los 64 que se hicieron, el 84% de los controles de droga que se han hecho por parte de Guardia Civil han sido positivos. Y eso, francamente, es un dato que nos debe preocupar mucho y debemos de lanzar un mensaje. Y yo creo que el lugar mejor para lanzarlo es un sitio como el que nos encontramos.